¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Este pasado domingo se estuvieron festejando los Saga Awards, estos premios los cuales reconocen a los actores del cine. Por su parte, Selena Gomez estuvo muy bonita y dijo presente a dicha ocasión, con un hermoso vestido negro y un collar muy llamativo, valorado y nada más y nada menos que en un millón de euros. Por su parte, la cantante estuvo protagonizando uno de los momentos en la alfombra, ya que mientras desfilaba, sus zapatos le hicieron una mala jugada, ya que colapsó en el momento. ¡Veamos! Ahí estuvo chicos, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad es que Selena estuvo viviendo un muy mal momento allí, pero qué bien que el personal estuvo asistiendo y ella siguió como si nada, pero en esta ocasión descalza, ya que no optó por volverse a poner los mismos zapatos. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!